A la calle salí y compré un cartón, Telebingo jugué y mi vida cambió, porque siempre... Me llamo Carolina Jiménez Cuevas, soy de Coronel Oviedo y me gané esta hermosa camioneta Jack T6 con Telebingo. Agradezco mucho a la empresa Talismán por este hermoso premio, es un sueño cumplido. Acá en Coronel Oviedo y Telebingo es el número uno. Muchísimas gracias por este hermoso premio. Yo me llamo Daniel Muñoz, soy de Salto del Guairá y gracias a Telebingo me gané esta hermosa motocarga, cero kilómetros. Y yo le digo a la gente para que apueste por Telebingo. Telebingo es el número uno en Salto del Guairá. O sea que prácticamente es la región de Canindeyú. Telebingo ha cambiado mi vida, mis sueños...